Más de 500 pobladores del Centro Poblado Buenavista, en la provincia de Virú, fueron atendidos de manera gratuita por un equipo de 15 especialistas médicos que recorren las zonas más devastadas por el Niño Costero. Mis pacientes no tienen un acceso a médicos especialistas. Uno, por medios económicos, la población es pobre aquí, el sustento económico más es agrícola y ganadero. Y el otro inconveniente que tienen es que cuando yo los mando a los hospitales de referencia, tienen que ir 4 de la mañana y a veces no encuentran cita no más que en 15 días o a veces un mes. Se atendieron en las especialidades de pediatría, medicina interna, dermatología, cardiología, medicina familiar, ginecología y gastroenterología. La campaña integral de salud fue organizada por el Colegio Médico de la Libertad, con la participación del Colegio Odontológico y la Liga de Lucha contra el Cáncer. Porque aún el fenómeno no ha pasado, ahora ha pasado el fenómeno de la lluvia o los ríos, pero ahí viene otro fenómeno, un fenómeno de salud, en la cual tenemos que atenderlo en su momento y prevenirlo para que esto no pueda ser más, pasar a mayor. El representante de la orden médica, Wilmar Gutiérrez, resaltó que el 30% de los asistentes a la campaña fueron menores de edad e informó que en la zona hay carencia de pediatras. Además, se ha podido cubrir las expectativas, se ha visto las patologías que son más frecuentes y en algunos casos se los ha guiado como podríamos verlos si es posible en los hospitales donde trabajamos o se les ha guiado como pueden ya obtener la atención definida. La mayoría de pacientes diagnosticados con males estomacales y respiratorios han sido transferidos a los hospitales de Trujillo para que continúen con su tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!